Soy Aitana Vargas, saludos desde Los Ángeles. El ex guitarrista de Maná, César alias El Vampiro, y el hispano argentino Héctor Jerónimo conforman Monoplasma, una agrupación con una propuesta musical ochentera y que acaba de presentar aquí en Los Ángeles su último trabajo. Nosotros lo catalogamos como rock indie, pero sí es un rock simple, un poquito como lo que era la música de los ochentas, ya no son esos arreglos tan complicados, son pocos elementos que te puedan decir algo. Obviamente va a haber gente que le guste, gente que no le guste. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, encontrar gente joven que llega y me dice oye, qué bueno que estás manejando otro sonido, un sonido más nuevo. La esencia siempre es la poesía, para mí es muy importante en cada una de las letras de las canciones. Este disco número uno tiene bastantes temas que tienen que ver con el amor, el desamor, la superación, también el compromiso que tenemos con el planeta. Tenemos una canción que se llama SOS, que habla de eso, de defender nuestro planeta, de ese llamado de auxilio que varios músicos estamos haciendo para comprometernos más, para ser más responsables. Bueno, en nuestro caso, creo que tener una canción tan reivindicativa como SOS, me parece que es un grito, realmente un grito de ayuda y de despertarnos ante todo. Es algo muy importante para nosotros, defendemos mucho esa canción porque creemos que si entre todos colaboramos, podemos crear un futuro. Hay muchos artistas que están luchando y que por medio de sus canciones, de su arte, de su forma de expresión, que es la música, pueden colaborar a eso. Nosotros creemos que somos uno de ellos.